y en mal vamos a entrar una partida al territorio cerca del borde de la isla suele implicar que hayan menos enemigos pero que tengas bueno así para tormenta vamos a intentar ganar una partida y después justo en la cabeza bueno voy a señoría de la salva ahora va señorío papi los cascos los tengo más mal tío en serio de verdad es una cosa fascinante a castillo coral que siga ahí que yo no tengo ni descubierto es que eso es un normal soy un desgraciado y bueno yo creo que y así voy a caer porque tengo jugado en el de esto aquí me puede explicar ahí ha aparecido el tor qué cojones soy un beti voy a picar esto y 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 me van a pegar un francazo me lo voy a venir 3 2 1 algún día que esté aquí así parado me van a pegar un francazo ya está perfecto está todo looteado todas las casas están looteadas demás creo que si no sé a tengo una cosa bonita ahora tengo una cosa refacherita aunque el bidón me sirve porque después se lo tiro a alguien mientras están jugando y vamos vamos esto y me da una banana tío era un repollo no ala donde la vamos a ir al parque placentero no vamos a ir a arenas ardientes arenas ardientes arenas ardientes vamos para arenas ardientes la voy a poner a cargar osea voy a voy a veo gente veo gente veo gente no tío no tío epa bro bro joder en bro en bro pues para tu casilla porque tocan de repente bots en sea no hay paren as ardientes no hay paren as ardientes a ver de aquí es que soy un poco tonto y a veces no distingo el freno de mano con el freno de verdad que un freno un frenazo mira ese nivel de gta mira ese nivel de gta se nota se nota se nota se nota se nota que broma que broma y aquí nos mataba aquí y aquí nos mataba aquí bro aquí nos mataba aquí el el de esto no se lo han llevado 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 Tendría que haber caído ya Oso, creo Tiene que estar por aquí Ahí está Sí, señor Encima no tenemos a nadie aquí O sea, no hay nadie Vámonos, hermanos Perfecto Oh, my God Bien Aunque creo que me voy a tirar esto Bueno, nos vamos a tirar esto Para poder llevarnos esto Y nos llevamos las camas de las chicas Claro que sí Bro Vale, vamos a ir para el punto Que es Que acabas siendo aquí Encima tengo lanzaderas Lo utilizaré pues No sé, en algún modo Bro Vale, ya tengo La nueva zona descubierta Castillo Coral Ya está, muchica Tanto Pero, pero, pero A ver, voy a callar A ver, me voy a callar Tengo miedo, tío Me quiero virar de aquí Esta noche voy a soñar Y mira que es solo una mierda esta Pero, pero Pero, me estoy No tengo miedo Tengo miedo Fuera, coñas De que, bro ¿Qué es esto? A ver si encontramos por aquí Alguna cosa Si Alguna cosa guay Pero Es que mira Se ve como si no hubiera agua Fijaros Se ve como si no hubiera agua ¿Qué cojones Esta puta Bro No tengo Hay que tener miedo Hay que tener miedo Tengo miedo, eh Tengo miedo, eh Tengo miedo Fuera coñas, eh Qué susto 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 Uh, uh, uh La cabeza un poco Uh, uh, uh Oh my god Es que no sé si tirármelas Porque ahí hay un par de peces Para coger Soy gilipollas Bueno, pues no Tiro, ya está, tío Es que de verdad Yo quiero coger esos peces Que hay allí Ya que tenemos Uy, may El tiburón, tú Fuera, 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 eh Lo dejamos Lo dejamos para otro día Lo dejamos para otro día Si no es esa tarea ¿Cómo me vamos a dispararme ahora? Uy, tío Me voy a cagar yo Pero en tono incagable Me das este pescado En serio, tío A ver, ¿a dónde había otra charca? Allí había otra charca Ahí Pesco esta mierda En serio, tío En serio Tengo que pescar esta No, tío Ahora Bien No, tío No Voy a ver el señuelo, creo Sí, me lo llevo Me lo llevo Es el señuelo Viene muy bien el señuelo, a veces Tengo el cariño aquí antes Que no tengo No tengo movilización Que viene, que viene, que viene Que viene el tiburón, tú Hostias Me piro Adiós Estoy mal de la cabeza A que me ponga arriba en el faro No, porque después me lo tiran Después me lo tiran El faro Chicos Después me tiran el faro Y no me gusta nada Eso No me gusta nada No me gusta nada Que me tiren lo del faro Pero cuando digo nada Es nada Petición de amistad de amor ¿Qué cojones? ¿What? Tengo miedo De repente Hace una petición así Venga, va, venga Qué guay, ¿eh? Joder Ahora después te lo acepto Pero creo que estoy Ahí tenemos a alguien, ¿eh? Allí tenemos a alguien Ahí hay alguien Por lo tanto Voy a ir por aquí Yo Puerta abierta, ¿eh? Puerta abierta Uf, puerta abierta Tengo miedo, ¿eh? Uf, con las puertas abiertas Ojo Quedan 13 personas Y sé que por ahí hay un chaval Mira, hay que tener cojones En esta vida, tío Hay que tener cojones En esta vida Y los cojones son Para ir a por esa persona Claro que sí, tío Es que dice Hay que tener huevazos Las bollas desde cuando son de metal ¿A quién me lo puede explicar? No sé, ¿eh? Pregunto, pregunto Es que no sé Es que no entiendo nada Una mierda Bueno, tengo esta P90 Que nos puede salvar, ¿eh? Tengo esta P90 Uf, bueno, si nos salva A ver Tengo señuelos Hay un señor por ahí A ver Buah Buah, tío ¿Dónde disparan a peña, tío? ¿Dónde disparan a peña, tío? Lo luceamos Hembro Tiene esta escopetita de carga Y me llevaré la P90 Y tiene la SCAR Bro La P90 me la tengo que llevar O sea, sí, sí Me la voy a llevar O sea Bro, que quedan seis personas Que como gane esta partida Yo me muero Punto Es que Uf Ay, Dios Como gane esta partida Que hace un montón que no gano Y si gano Voy a tener muchísima adrenalina Tío Te lo juro, eh Que si gano Voy a tener muchísima adrenalina En plan ¿Dónde hay peña, tío? ¿Dónde hay peña? Pero es que solo quedan seis Me voy a quedar aquí, eh No sé si quedan Buah, tío Son malísimos Son malísimos Son malísimos Son malísimos, la genia La peña ¿Por qué son tan malas, tío? Vale, pa' tu casa, bro No, la tormenta me pilla ¿De cuánto va esta? ¿De cuánto va esta? No, bro No, bro No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío, no No, tío, no Tío, no Tío, no Tío, no Tío, no No, tío Que me dé aquí un botiquín, tío Se lo pido, eh Se lo pido a Diosito Se lo pido a Diosito Que me dé aquí un botiquín ¿Y con esto con qué me...? ¿En serio, tío? Nada, tío No tengo que tomar esto, tío Sí o sí, eh Pero solo me voy a tomar uno O sea, solo... ¡Tres personas! ¡No me jodas! No, tío Que va a venir la tormenta Y esto... Mira, mira De verdad, tío Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso, tío Ay, Dios Cuando queden dos... Como ganen la partida Es que estoy tensísimo Es que estoy tensísimo Es que estoy tensísimo, tío Estoy tensísimo Estoy tensísimo Que solo quedan tres en la partida, hermano Hermanito, tío En serio Me lo estás diciendo totalmente serio Y para el final tengo estos señuelitos Para el final tengo estos señuelos Me voy arriba Me voy arriba Fuera coñas Me voy arriba El faro, el faro, el faro El faro es la clave El faro es la clave, tío El faro es la clave, tío Este faro es la clave Es que el faro es la clave, tío Buah, tío, me va el corazón a mil, ¿eh? Gente ¿Pero dónde está el pavo? Gente, gente, que la gano, que la gano ¡Vamos! Gente, sí, señor Ahí tenemos nuestra victoria Me cago con el pecho frío Sí, señores Sí, señores Sí, señores Sí, señores, gente Sí, señores Ahí tenemos una partida ganada Y la voy a subir aquí Sí, sí Es que a lo mejor la subo hasta sin editar Es que a lo mejor la subo hasta sin editar, bros No me lo puedo creer Sí, señor, tío, sí Sí, señor, sí, señor Vamos, sí, por favor, sí A ver, a ver, a ver, sí Sí, estáis llegados de la partida Seis asesinatos, bros Sí, 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 sí Venga, hasta luego, brostons ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.